En realidad yo vengo trabajando con este tema con un grupo de jóvenes de hace un tiempo preocupados para mejorar lo que son las actividades de espectáculos públicos y lograr, como lo decimos en la ordenanza, una diversión sana y segura. En ese marco presentamos hace un mes más o menos un proyecto de ordenanza para que en todos estos lugares como los locales gastronómicos se provea agua en forma gratuita, en forma continua, que se ofrezca a través de dispenser, a través de bebederos, etc. Y ahora a raíz de los últimos acontecimientos que hubo en Buenos Aires, también en Rosario en el último fin de semana, hemos decidido presentar un proyecto que tiene como objetivo formar una comisión con concejales de los distintos bloques. La idea es que esa comisión pueda en el término de tres meses recibir y intercambiar opiniones con la gente que organiza este tipo de fiestas electrónicas, con los bolicheros, con los jóvenes, con los padres, con los funcionarios municipales, a los fines de, si hace falta, modificar la ordenanza de espectáculos públicos y también mejorar los controles e incorporar cosas que hacen a que la diversión sea, vuelvo a decir, más sana y más segura. Esto surge con la idea de, digamos, no empezar con las prohibiciones, sino cómo mejoramos los controles entre todos. Y en el convencimiento de que sólo una participación social activa, a través de los actores, va a lograr que existan en la ciudad de Córdoba, en el municipio, más allá de los cambios de gobierno, políticas públicas en materia de espectáculos públicos transparentes y que se mantengan el tiempo.